...que viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal, el Señor guarda tu alma, el guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio, el auxilio me viene del cielo y la tierra. Señor Jesucristo, que al descansar tres días en el sepulcro, santificaste la tumba de los que creen en ti, de tal forma que la sepultura no solo sirviera para enterrar el cuerpo, sino también para acrecentar nuestra esperanza en la resurrección. Dígnate bendecir esta tumba y concede al cuerpo de nuestro hermano, el Obispo Gregorio, descansar aquí de sus fatigas, hasta el día en que tú, que eres la resurrección y la vida, lo resucites y lo ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar sepultura al cuerpo de nuestro hermano, el Obispo Gregorio, con la confianza puesta en Dios, para quien toda criatura vive, pidiendo que tenga misericordia de su siervo, admita su alma entre sus santos y su cuerpo sea revestido de inmortalidad en el gran día de la resurrección. No temas, hermano Gregorio, Cristo murió por ti y en su resurrección fuiste salvado. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo, el agua que ahora hemos derramado lo manifestará y el incienso con el que perfumaremos tu cuerpo nos recordará que fuiste hecho templo de su santo espíritu, acrecentando así nuestra esperanza en la resurrección. que el Padre que te invitó a comer la carne, inmaculada de su hijo te admita ahora en la mesa de su reino quiere el son quiere el son que Cristo Dios verdadero a quien fuiste injertado por el bautismo te haga participar ahora de su vida gloriosa quiere el son quiere el son que el Espíritu de Dios con cuyo fuego ardiente fuiste madorado revista tu cuerpo de inmortalidad quiere el son que el son son Señor Jesucristo redentor de los hombres te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Gregorio obispo que acaba de cerrar sus ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbralo, Señor, de la oscuridad de la muerte y haz que contigo goce en el festín de las bodas eternas, que se alegre en tu reino su verdadera patria, donde no hay ni tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin. Y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!